Música Tenemos que ir... Aquí, vale Vamos a la... ¿Qué? Sube, anda, sube Sube a mi coche Vamos Yo conduzco Qué guapo está el Osiris, ¿no? Sí Quieren proveer ¿Quién es el otro? Ya ¿Qué dice el otro? Oye, niño, ¿tú eres tonto? ¿El que está hablando? Si mira todo el dinero que tengo Si quieres te envío una foto y todo Del dinero Tranquilo, yo... No Yo controlo, tú Atienes al otro chavo Vale, escúchame ¿Tú tienes por ahí un mini submarino? No Tengo nada Bueno, espérate Que lo pido yo Si me dices el nombre Lo pido y vamos con él, ¿vale? ¿El qué? Vamos Con un mini submarino Que me digas cómo se llama Para pedirlo Que lo busquen Por el internet Oye, amigo, ¿tú sabes rapear? No ¿No sabes rapear? Eh, 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 se me está sacando una foto al coche Quita, quita A ver si se... ¿Cómo se llama? ¿Qué era? ¿Cracking? ¿O era...? Espera, te lo digo Vale, dímelo ¿Qué era Doc Stein? Eh, míralo al mini submarino Y me dices el nombre No ¿Dónde era el submarino? Eh, en... En barcos Creo que era Sí, pero esto aquí no me sale Espérate, lo busco yo Lo busco yo A ver si me sale aquí Viajes y transportes Y te vas a... Doc Stein Como se diga Aquí está Ah, mira acá Que en sí Este era Vale, lo tengo Espérate, lo voy a pedir ¿Vale? No he llamado todavía Espera Eh, a ver ¿Dónde está Mi... Creo que era aquí Vamos ahí dando una vuelta ¿Vale? Mientras llega Mira, a ver ¿Vale? Lo he pedido A ver dónde está Vale, está aquí, eh Vamos para allá A ver... A ver por dónde salgo Ah, por aquí Guay No, por aquí no se puede Vámonos rápidamente Por aquí Pero una cosa Tú tienes que ser muy macho, eh ¿Cómo? Que tienes que ser macho Porque en las profundidades Hay veces que te atacan A mí me ha pasado Vale Algunas veces Bueno, ¿Dónde está? Espérate Voy a buscarlo Está por allí Alante Ah, mira Sí, ya lo veo Ya lo veo en el mapa ¿Tú lo ves? Pues mira Va por donde estoy yendo Pues por allí Alante está ¿Vale? Así que Vas a cogerlo tú ¿Vale? Sabes dónde es, ¿no? Está ahí enfrente tuya Pero súbete aquí Y vas más rápido Ya Ya lo veo Ya lo veo Estaba lanzando Como un delfín, eh Venga Mira, yo me subo en esto Y allí alante del todo Está el submarino Te subes y vas al fondo Allí al fondo Allí por allí enfrente ¿No lo ves? Allí enfrente A mí me sale en el mapa Que está ahí Mira ¿Vale aquí? No, no Madre mía Me he lanzado de cabeza A la lanza Mira Súbete si queda Y te llevo Rápidamente Sube Perdón, perdón Que esto se mueve ¿Ya? Venga, va Voy a quitar la música Hombre Que molesta Vamos a ver una cosa Vale ¿Lo ves ahora? Vale Pues sube Voy a poner acceso a vehículos Por si acaso ¿Vale? ¿Te dejan? Espérate Te lo digo Sí Vale Vale Pues ahora tenemos que ir Al fondo del mar ¿Cuánto vale este submarino? Pues por lo menos vale un millón Dos millones Creo yo Madre Hombre Al ser millonario Es como cinco céntimos Para ti Vale ¿Vienes? Pero ¿y tú? ¿Tú vas a hacer si quieres ser millonario? Pues con una cosa que hay que hacer ahora Te lo voy a explicar ¿Vale? Es muy sencillo Muy rápido ¿Vale? Espérate ¿Cuánto dinero tienes tú? Que se me va a quedar aquí en un millón Ah, vale Llegas, ¿no? Sí Venga, va Yo voy yendo lento Tú ve tranquilo ¿Vale? Que corre mapo Porque va del agua por arriba Pues sí Vamos, que se puede Luego sí que ahora después de que te convierta en millonario no hacemos unas carreras ¿Vale? ¿Y Cristiana qué hace? Eh, sí Está allí enfrente a la derecha Por eso te he dicho que soy millonario Y si tengo muchos coches, muchas casas, toda la ropa, toda la arma Tengo mucho dinero Yo también tengo toda la arma Mira, ¿ves este yate de ahí? ¿Ves ese negro? Vale, vale, pues ese no es el mío El mío es el de la derecha Está guapo, ¿eh? Vale Ahora, a partir de aquí Tienes que ir Muy lejos de aquí Al fondo, ¿vale? Tú ten cuidado No pasa nada Espérate Espérate Que se acerque si tiene el cojones Que me lo cargo Bueno, no pasa nada Que te hagan por el culo, cabrón A tomar por culo El tío Vale, ¿dónde está? Que te recojo Vale, allí Bueno, no da igual el submarino También lo puedes hacer Sin submarino Sube, sube, sube Que lo puedes hacer también sin submarino Vamos ¿Ya? Sí Vale Vámonos Viene la poli Pero no pasa nada Ahora nos aliviamos de ella Vámonos para adelante Venga ¿Cuándo va a ir a hacer? Es muy sencillo Tú lo único que tienes que hacer ahora Es sumergirte un poco Hasta que muera Y ya está, ¿vale? Vale El bebé me da poli Pero no pasa nada Venga Si te da, me lo dice ¿Qué? Que si te da la poli Me lo dice Estoy por frenar Y pegarle un bazucazo Y pegarle un bazucazo Al helicóptero Vale Cuando yo te diga Te sumerges Vale Vale Tírate ya Tírate, tírate ¿Ya? Sí, sí Sumergete hasta que mueras Yo sigo aquí Libiándome de la poli No, faltaría Ahora hacer una cosilla más ¿Vale? Espérate Que me libre de la poli Es que esto es muy intenso Mierda Vale Yo Tengo Te voy a dar Uno de mis coches Más Te voy a dar Uno de mis coches Más tuneados ¿Sabes? Y lo que vas a tener que hacer Es destruirlo Por ejemplo El Adder Que como vale un millón Y está tuneado Pues me cuesta Me dan por venderlo Diez millones Y así Vamos a hacerlo ¿Vale? Con una vez Cuando lo hayas destruido Te matarás tú Y luego Luego Cuando hayas muerto Me dejará ingresarte dinero ¿Sabes? Vale ¿Ya? ¿Dónde apareces? ¿En la playa? Espérate A ver ¿Dónde estás? Ah vale Sí Aparece en la playa Bueno Yo me voy a suicidar ¿Vale? Espérate un momento ¿No será un trozo o no? Que no No ves que yo soy rico Envíame una foto ¿Vale? Que Que no me fío ¿Cómo te envío la foto? Que Que aunque tenga Vale rata No Estoy en rata Yo te he dicho Rata ¿Acaso? Mira Voy a sacar la foto Con mi móvil Y ¿Por dónde te la paso? ¿Qué? ¿Eres qué? Ah ya Bueno Espérate Te voy a enseñar Todo el dinero que tengo ¿Eh? Vas a flipar en color Vale Ya le saco la foto Por el móvil Luego si quieres Te la paso por el whatsapp ¿Cómo te la paso por la place Y la he sacado por el mavi? Bueno Escúchame Te lo demuestro haciendo una cosa Dime Dímelo más caro Y me lo compro Que no De igual ¿Eh? Dime Bueno Venga Tú mismo Yo te lo quería demostrar Que si tengo el dinero A ver Espérate Voy a llamar a mi coche ¿Vale? Me han querido Tralear Y ya no te fías de nadie Ya no te fías de nadie Que no Te pago en banco Oh Damn ¿Quién es el que te ha dicho eso? El ratón Ah El ratón Chaval Te vas llamando rata ¿Eh? Yo no sé nada Te estás dejando por la suela Joder Joder Tío Que pesado Los de la calle Por ya Ah claro Que ya empezó el cole Me cago en todo Vale Te voy a Tranquilo ¿Dónde estás? Yo te recojo A ver A ver A ver si te veo Voy a marcar a uno Por ejemplo Este mismo Te voy a buscar ¿Tú cómo te llamas? Si sale mi nombre Estoy hablando contigo Te tienes que salir Sí, ahí la has dado Y el rata Y el rata es el El ave Creo Oh Den Te está llamando rata Tío Pero no la pica Oye Y el otro rata Ni te contesta ¿Sabes? Ya El ratón Es un ratón Es un ratón Un ratón Sí Vamos a hacer una cosa Espera No El ratón es tan imbécil Es como el mejor Ignorarle Madre mía Que no tienes Ya te venía por mí Oh No, no Espera 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 Vamos Mira Vamos a terminar esto No, no No, no Estate quieto Vamos a terminar esto Y ya Ya os peleáis Si queréis En las cantarillas Donde sea Calla Can y mierda Can y mierda Raúl El niño rata No se calla Eso niño rata Cállate de una vez Tío Que molestas Raúl Estoy aquí Sal Sí Ve anda Ahora vamos a mi casa Te salgo El atel ¿Quién me está viendo? Hola El ratón El ratón Es que tiene un plan a ver Máin Rey rojo Pero Pero Rey rojo Si ha venido 65 ¿Qué coño Dice Yo sí Sí 120 23 ¿Qué coño De destrozo? Que gente Más rápida Cada que nos espera Oh De Más rápida Es que todos los ratas En vez de estar en el colegio Están aquí jugando Por cierto Tú deberías estar en el colegio No Sí Tienes la edad De estar ahora mismo en el colegio Ha empezado Vale A ver si te cae uno Que el instituto Le empieza a jugar Ah Bueno El instituto Yo Yo tengo 14 años O sea que tenga 11 Tengo 14 ¿Eh? 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 Yo Yo a los ratas No les contesto ¡Oh! A los ratas Me dejó Calla 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 ¿Qué? ¿Qué? Ah Calla ¿Niño rata? ¡Oh! oye que ni mierda no te piques calla que ni mierda vete a fumar un porro anda a ver si te relaja qué hace que a ese me lo cargo yo a esa mierda escucha vamos a hacer team nos cargamos al otro te parece y luego te mato que te parece también te mato pero qué pasa ya no vienes tan chulo que eres hay que ha muerto el niño rata sube anda conmigo corre o sea que han muerto a mí así que es este y encima malo sabe oye rey rojo 777 ratita tú quieras que te envíe una mercenario el coche nada más pero tal coche si no pasa nada escúchame yo me encargo de ese es un armario ya entramos te recojo y ya lo hacemos en otra parte vete de ahí vete de ahí que vamos a una cosa cojo un coche y vete y me recoja vale que cojas un coche y me recoja un niño rata el rey rojo madre mía vete de lío no no hagas mala rata hombre tiempo habla todo el mundo sabe que tienes una cuenta secundaria con el 777 que era un niño rata no no te escucho con tu barra a ver tío usted me es rey rojo tú una vez que tú eres el primero espérate que ya viene mi coche mira aquí está ahora destruyelo corre no pasa nada corre destruyelo destruyendo mi coche rápido ¿cuál es? ¿cuál es? destruyelo ese es el ADL ahí lo tienen ahí enfrente destruyelo vale ahora mátate rápido con lo que sea un AC4 o algo con esto por ejemplo vale ¿cuánto dinero Tiana? 934 meses ¿cuánto? vale vale espérate falta una cosa espera te voy a traer otro de mis coches más caros mierda espérate a ver es uno de los más caros tú tranquilo espérate te lo voy a traer vale te lo voy a traer ¿sabes dónde estoy? ven aquí ven aquí no cojas ningún coche que está la policía aquí no me deja pedir el coche bueno da igual haz una cosa vamos a hacer una cosa vente conmigo ¿vale? sube al coche de policía que no hay nadie tranquilo vamos a hacerlo más fácil todavía ¿vale? vale espérate ahí ¿vale? ya sacarlo yo es que no me deja pedirlo vale escucha vamos a una cosa ahora voy a sacar aquí mi coche este te voy a ir sacando coche espera te voy a sacar este vale ¿cuánto cuánto vas a cargarme? espérate vale ¿lo ves? ¿ves mi coche? destruyelo y vuelve a hacer lo mismo de antes lo mismo de antes ¿qué te he dicho? ¿cuántas veces lo has hecho? nada tú tranquilo solo tienes que hacerlo te falta una vez y ya está venga destruyelo y ahora te tengo que matarte déjate la ganada en la mano y ya está bueno ya te matas directamente uy que me mato vale ya está ya está vale te voy a sacar otro coche y tienes que hacer ya la última y ya tienes dinero ¿vale? vale vale ¿estás aquí? no, no estás aquí escucha destruyelo destruyelo rápido destruyelo aunque esté yo dentro rápido y bueno ya sabes da igual que te maten vale ya está ¿cuánto dinero tienes? dímelo rápido 934 mil 934 mil sí ah vale 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 pues ¿ya? sí ahora solo solo falta una cosa ¿vale? madre mía mierda que viene espera espera que me está molestando el otro ¿sabes? yo esto lo hago muchas cosas ahora di di quiero quiero di di quiero y el dinero que quieres ¿qué? di quiero no existe ningún truco de micrófono te quiero trolear sí no existe ningún truco de micrófono por eso tengo tanto dinero tú eres más tonto ¿a ti qué? dime qué digo que di quiero y tal dinero el que chiara quiero que tú niño rata callate un poquito luego si que hago contigo el truco que digas el dinero que quieres mil mil millones mil millones vale ay que ha muerto vale pues escúchame los mil millones te lo va a dar tu madre bueno chavales espero que os haya gustado el vídeo la toleada espero que os haya entretenido voy a grabar una parodia de vecinos con un amigo ya he encontrado ese amigo a esa persona para grabarla entonces si hoy se conecta la grabaré y la subiré a youtube ¿vale? venga a cuidarse nos vemos hasta la próxima adiós gracias